Buenas, amigos. Bueno, aquí estamos. A ver, el tener las palomas sueltas, el tener las palomas sueltas, pues los pichones cuando tienen cierta edad como esos, como esos, si la madre se quita delante. Ay, qué tía. Como eso, pues corren un cierto peligro el tenerlo suelto. O sea, sin tapar, sin enterrar. ¿Por qué? Pues porque, bueno, los padres salen, se van y los pichones, pues están a merced de que algún macho salido se meta aquí y se lía a picarlos y los expulse del cajón. O simplemente se caigan ellos cuando los padres están dando de comer. Entonces, si se caen al suelo, pues se pueden morir. Yo normalmente cuando crío los tengo encerrados. Sobre todo cuando van a montarlas, cuando están de monta, pues los tengo encerrados para que el padre sea el padre y no sea otro. Y luego, cuando los pichones están así ya emplumados, pues, y bueno, y cuando no están emplumados, también los suelo tener encerrados cuando hace frío, para que la madre esté más atenta a ellos y no se vaya. Bueno, el problema es que, bueno, estos, como quiero salvarlos, pues los voy a encerrar. ¿Por qué los demás no los encierro? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no los encierro a los demás, a todos, para que no le pase nada? Pues porque está el problema del COVID. A ver. Yo ahora, el encerrar las palomas estas aquí, esa es la madre, el padre tiene que venir y encerrarlos. Comida tiene para una semana. Agua también, le pongo el agua casi para dos semanas con el botijo. ¿Problema? Pues que no se sabe lo que puede pasar mañana. Mañana cualquier miembro de familia coge el COVID. Lo demás tenemos que estar encerrado y cualquier historia y caos. Se morirían los pichones y los padres. Estando sueltos, pues los padres no corren ningún peligro porque fuera hay agua para veintitantos días. Incluso hasta ellos pueden salir del palomar, pero bueno, para veintitantos días tienen agua y comida tranquilamente, sin que se mueran. Pero los pichones, pues, corren el peligro de que si se caen al suelo se mueren. Pero bueno, a estos voy a correr peligro y los voy a encerrar, ¿vale? Y le he echado un pastito ahí porque posiblemente la hembra en cualquier momento empiece a ponerle. Entonces le he echado un pasto para que ponga, para que tenga, ya que como no están sueltos no pueden coger plumas del suelo para hacer nidar. Bueno, a ver si pillo al macho y grabo el resto. Pero es por eso que lo tengo sueltos ahora en la época de... Del COVID, pues yo normalmente las palomas estaban sueltas y cuando estaban anidando tenían los pichones, los encerraban siempre. Porque el fin de semana voy a venir y no hay ningún problema. Los pichones están ahí adentro. Algunos se morían, pero sería por otro motivo. Pero ahora la mayor parte de algunos de ellos, pues se mueren porque los picotean los demás, los demás palomos. Los palomos son unos salvajes y ya está. Y bueno, teniéndolos así encerrados, pues están seguros. ¿Por qué no los encierro todos? Pues por lo que he dicho antes. Porque uno sabe cuando se marcha, pero no sabe cuando puede volver porque puede coger el COVID. Y aquí no hay nadie para que venga cuidándolo. Venga, pongo la pausa. Bueno, ya ha llegado el padre, o sea el macho. Así que los encierro. Vale. Vale. Así me quedan seguros los pichones, ¿vale? La semana que viene, cuando venga, igual ya están grandecitos y saben comer y se pueden apartar. Pero el problema es que los pobres animales están encerrados. Pero bueno, todo no puede ser. Venga, hasta luego. Bueno, jóvenes, aquí está. Una semana más tarde ya los pichones están más grandes. Pero todavía no saben comer solos. Así que esta semana los volveré a encerrar. La madre ya tiene hueva. Así que la semana que viene, a ese le ha salido una mancha ahí blanca. El sal y blanco en las dos alas. El padre es plumi en una de ellas, pero aquel pichón es pues eso. Y ya sabe, una mancha ahí arriba, blanca y bueno. Bueno, señale. Venga. 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 Gracias por ver el video.